Una reflexión después de semana en donde Deportivo Méndez se le agarró un empate, pero a nivel de actitud es lo que verdaderamente se le explica este periodo. No, bueno, nosotros siempre uno escucha, ¿no? Cuando uno logró buenos resultados, lo primero que se ha dado es la actitud. La única reflexión que hay es que tenemos partido, hay que ganar y lo defendemos nosotros. No hay que darle más vuelta. ¿Qué ha faltado para no conseguir esos resultados? ¿Qué ha faltado para no conseguir esos resultados? ¿Qué ha faltado para no conseguir esos resultados? No, sin lugar a dudas que futbolísticamente no estamos jugando bien, los partidos no se están costando. Este partido último estamos ganando, nos costó cerrarlo, después con la posición se complicó un poco más, terminamos sacando un empate. Y como te digo, hay que jugar un poco mejor. No significa jugando mejor vas a sacar a todos los partidos tampoco, pero bueno, en este caso no estamos ni jugando bien ni ganando, así que lo que falta es un partido, hacer una buena semana de trabajo y llegar aquí a domingo, ganar, que dependemos nosotros. Depende de ustedes. Igualmente, para abrir el abanico y ampliar el margen, van a tener que ir a tener un desagnia de esa nacional. Y ni que hablar a la nacional, que también debería que les saque sí o sí un desagnia de ustedes. ¿Existen los incentivos positivos? ¿Te ha tocado alguno en larga carrera? No, pero lo que pasa es que como lo que estás diciendo, lo anterior, uno no puede depender de todos los rivales para que saque el punto. Es decir, si vos no ganás, como en realidad no estás pereciéndose al campeón. Y es así. No podemos esperar que Liga el culo saque el resultado, no podemos esperar que Cerro pierda. Es decir, dependemos nosotros. Somos un peñalol, somos un equipo grande, y no podemos estar pendientes de todos los resultados como se han dado anteriormente y nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer. Así que, en mi caso, en lo personal, y creo que de todos los compañeros, es pensar en nosotros y ganar. Somos un equipo que sabemos que va a ser un partido complicado, porque tú es un gran equipo, ha hecho una buena sudamericana, es un equipo que juega bien, viene a ganar en un partido, hay buenos jugadores, y sabemos que todos los partidos, más en el fútbol uruguayo hoy en día, que está en la refo, van a ser complicados. Pero bueno, nosotros también tenemos nuestras armas para poder hacer lo mejor posible por ganar. Y tenemos que ganar, no hay otro. Diego, ¿qué se dice la gente en estos momentos? Porque la gente, si bien apoya, como siempre apoya en los equipos grandes, por el momento se torna un poco intolerante. ¿Cuál es el mensaje en un Charme y algo? Es lo que acabo de decir, es ganar y ser campeón. Defendemos nosotros, estamos en una situación espectacular, y como te digo, a pesar de no estar jugando bien, obviamente que hemos sumado juntos, hemos merecido, pues, para mucha gente, para otra no, si Peñalón merece o no merece salir campeón, bueno, como hay por merecimientos, a veces uno tendría que ser campeón y no sale, y otras veces capaz que no lo merece y termina saliendo. Entonces, hoy estamos a un punto por delante, y lo tenemos nosotros. pero nos queda un partido solo, y tenemos que pensar en mejorar, en tratar de hacer un partido, y si no se da un buen partido, ganar. No importa de qué manera, pero hay que salir, hay que ganar y salir campeón. Pablo, al conocido que no le encuentra la vuelta al equipo, ¿a vos te pasa un poco lo mismo? Porque te hemos visto molesto, en algunos momentos, la que a veces entraste en el campo, como medio echando, resonando un poco. No, pero, a ver, a ver, se entendíme, ¿no? Estás en un equipo grande, donde la gente está siempre mirando, y bueno, a ciertos jugadores más que a vosotros, ¿no? Pero, mi característica, un jugador es la misma en todos lados, es decir, el grito, el intento a mi carrera, lo que pasa es que, claro, obviamente jugando afuera, las cámaras no están, es decir, si sacan mi imagen de otro equipo, donde juegan en todas partes del mundo, es la misma manera que juegue en todos lados, entonces, digo, uno trata porque lo vive, y porque es jugador, y no porque es hincha, ¿no? Porque en este caso, uno tiene que ser jugador profesional, no tiene que ser hincha, y como jugador profesional, me gusta ganar, me gusta hacer las cosas bien, es mi trabajo, y disfruto, y ya vamos lo que hago, entonces, ganando, y haciendo goles, o haciendo jugar el equipo, voy a disfrutar mucho más, entonces, cuando las cosas no salen, obviamente que la frustración viene, para cada uno, de diferente manera, pero, uno las expresa de la manera que puede, entonces, como jugador con experiencia, y dentro de la cancha, como un líder más, tengo que tratar de marcar un camino, de la mejor manera, obviamente que a veces, como todos, ser humano, uno se calienta, pero como se calientan otros compañeros conmigo, como yo me puedo calentar con otros, pero no es, más allá de tener un problema, o de que se diga de una manera u otra, de un partido de fútbol, es decir, si vas a mirar mil partidos, hay muchos que se calientan más que yo, o de otra manera, esto no quiere decir que esté recriminando, ni que nadie me esté recriminando a mí, es lo que pasa en un partido de fútbol, en un equipo, durante entrenamientos, y todo queda dentro de la cancha, porque todos queremos la misma finalidad, que es ganar. Igualmente, le llamaron la atención las declaraciones de Bengochea, de que no se ve cómo hacer para dar vuelta a las situaciones, como se sentía devastado, a mí por lo menos me llamó la atención, a ustedes dentro del plantel, no me llamó la atención. A ver, es entendible, una persona como Pablo, que hincha el club, un referente histórico, que ha ganado mucho acá, y como entrenador, lo vive de la manera que lo vive, solo discrepo una cosa con Pablo, que no es culpa de él, es culpa de todos, es culpa de la duda, que obviamente, como entrenador, tiene su porcentaje, pero el porcentaje más grande, es los jugadores, entonces no es, yo entiendo, que obviamente, que como entrenador, uno va, y siempre, como es el líder de la cabeza, de un grupo, obviamente, que asume la responsabilidad, y es perfecto, de la manera que lo maneja él, pero es culpa de la duda, que una vez que nosotros, tenemos la alineación, los que salimos a la cancha, somos los jugadores, los que tomamos las decisiones, somos nosotros, por más que tenemos, una idea, de lo que el entrenador quiere, pero gran parte, culpa de los jugadores, sin lugar a dudas, que es de todos, no estoy diciendo, que ni más de uno, ni de otro, pero en este caso, es más de los jugadores, porque somos los que entramos a la cancha, y somos los que tomamos las decisiones, o acertamos, o erramos. Diego, por más que, esta historia depende de ustedes, ayer, incluso si me había podido dar una plaza, por un momento, en el segundo tiempo, el partido de la revista nacional, eran campeones, porque el ratista estaba arriba, en el marcador, ¿lo viste ese partido? ¿Qué te dejó? ¿Cómo lo viviste? Independientemente, de que esto dependa, de que no hay, pero en el frío, en el número frío, en un momento, le daban al campeonato. No, veo todos los partidos, si puedo, veo todos los partidos, obviamente, en este caso, un partido que tiene, importancia, más en donde es, la disputa o los campeonatos, es un jugador de la revista, y veo más, el fútbol general, obviamente, pero más con la liga, donde estoy jugando, en este caso, estoy en el Uruguay, y voy a ver los campeonatos, los resultados, si puedo dar los partidos, los veo, y bueno, si no, trataré de mirar después, los goles, o jugadas, pero, como te dije antes, no podemos estar pensando, en los resultados, de los demás, tenemos que pensar en nosotros, la preocupación es nuestra, es interna, es lo que nosotros tenemos que hacer, no puedo estar pensando, a que todos los equipos pierdan, y nosotros todavía, no estamos logrando el resultado, entonces, no es así, nosotros tenemos, si queremos ser campeón, dependemos nosotros mismos, y tenemos que ganar, no hay otra, no hay que buscarlo más fuerte. El sábado haces un golazo, pero antes tenés una chance, quizás mucho más clara, ¿pudiste verla por televisión, después que te dejó esa forma? No, lo mismo, lo intenté de tirarla al segundo palo, y bueno, la pelota salió por el palo derecho, y nada, no, no, lo dejé la jugada, no, me ha pasado mil, hay momentos que entran todas derechas, en un partido, y otras, bueno, alguna, no me tocó entrar, y después, por suerte, pude hacer el gol, pero bueno, nos sirvió para, para la victoria del equipo. Vos te hablás tanto con tu padre, Diego, siempre están analizando todo, ¿qué dice él, que vio tantas cosas en general, que es que no me gusta? Ah, dice mucho, si hablás de mil millones de cosas, y yo qué sé, en la época, lo que sí me dejó, hablando del otro día, es que, me decía mi viejo, en la época que jugaba él, si Peñagol estaba un punto de, un punto arriba de Nacional, en la última fecha, en la época de ellos, ellos ya, se sentían campeones, era diferente, era otra situación, obviamente había otro respeto, y era diferente, sacar los puntos a los equipos grandes, es decir, sacar un empate a Peñagol Nacional, era muchísimo más difícil, era como una victoria, y claro, pero son épocas diferentes, entonces, yo qué sé, uno lo toma con pinzas, y escucha, obviamente, de alguien que ha ganado mucho de club, y ha ganado mucho en su carrera deportiva, pero claro, eso es lo lindo, tener a tu padre, a tu hermano, bueno, desgraciadamente no está mi abuelo, pero son épocas tan distintas, que es lo que lleva al debate, después de lo que es el fútbol de hoy en día. Diego, cómo te imaginás esta última fecha, por los cruces que se dan, por los horarios de los partidos, porque también, los que llegan con chance, van a jugar en el mismo momento, también qué partidos esperás empeñar? No, partidos publicadísimos, como lo han sido todos los partidos, y no va a ser la excepción, así que, como te digo, nosotros, dependemos de nosotros, por suerte, tenemos equipo, hay un gran plantel, hay un gran cuerpo técnico, necesitamos jugar bien a la hora de los partidos, no? Digo, se interna bien, se trabaja bien, y a la hora de los partidos, no se terminan las cosas como uno viene trabajando, viene haciéndolo, pensándolo durante la semana, entonces, tenemos que trabajar, tenemos que pensar en el domingo, y llegar de la mejor manera, en el canal, no hay otra, sea de la manera que sea.